El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa, aseguró en entrevista con Larazón.co que se contempla la creación de una escuela de formación ambiental. De acuerdo con lo explicado por el funcionario del Estado, el objetivo de esta iniciativa es llevar contenido formativo a instituciones educativas de todos los niveles. El tema de educación ambiental es de lo más importante. Desde el ministerio estamos creando la escuela de formación ambiental. Y lo que buscamos es crear conciencia, poder llegar con contenidos formativos a través de los medios de comunicación, a través de los colegios, a través de los niños, de los jóvenes y de los adolescentes. Vamos a comenzar programas educativos desde los niños de 0 a 5 años, por supuesto a la primaria, secundaria, técnica, tecnológica y superior. De la iniciativa también formarán parte las empresas con responsabilidad social. Así lo dio a conocer Correa. Entonces a través de la escuela de formación, a través de las alianzas estratégicas con escuelas y universidades, juntas de acción comunal, nos vamos masivamente al país presencial y virtualmente, por supuesto, a hacer formación. Entre tanto, el jefe de la cartera ambiental destacó la labor de 2.500 jóvenes que trabajan alrededor de todo el territorio nacional por crear y fortalecer la conciencia ambiental de los colombianos.